¿Queréis ir o no queréis ir? No, vale, voy a ir. Relájate. Uy, estoy nervioso. Sí, yo también. Que aquí va a ser mucho calor, aquí adentro, tío. ¿Estás preparado? No. No, 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 no. No, 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 no. Tío. ¡Me quedó odio cuando lo disparó! ¡Qué miedo! ¡No, me ha jodido, eh! ¡De hablar un poco y yo, qué miedo! Tío, qué miedo. No voy a repetir esta conmigrada en toda mi vida. Tío, qué miedo. Qué miedo. Tío, qué miedo. No, tío. Nunca voy a repetir esto, ¿sabes? Nunca, nunca, jamás. Tío, qué miedo. Tío, qué miedo. Tío, qué miedo. No, no sé, pero sé de la cancha. Tío, está dando un montón de miedo. Dios mío. ¡Papá, me he jodido! Tío, qué miedo. Tío, me he jodido de... Tío, me he jodido de... Tío, me he jodido. ¿Puedes put your feet up for me? ¡Vamos!